Lourdes Huanca Y hemos sido agredidas por toda una delegación, una comisión de los fujimoristas Donde nos discriminatoriamente, en la cual fueron las palabras muy duras para nosotras como mujeres indígenas Que nos dijeron que debemos irnos a nuestras tierras, que hacemos acá a las serranas en Lima Lima no es para nosotras Y en la cual fueron duras las críticas que nos dieron Creo que una de las cuales casi nos han agredido Más o menos 45 minutos estuvieron ahí agrediéndonos, insultándonos Y lo más triste que eran personas también de provincias que vinieron mujeres a ofendernos Y de ahí vinieron los policías Era una impotencia fuerte Porque lo que hicimos es denunciar Y no nos quisieron recibir la denuncia Donde nos dijeron, trae, tiene los nombres de los que están denunciando Si no tiene los nombres, ya, ya, retire, retire Así con unas palabras prepotentes Es saber entender que tenemos un país plurinacional Y no nos pueden maltratar Si nosotros somos agredidas por el tema político que nos están agrediendo Entonces necesitamos encontrar paz y tranquilidad Cuando vamos a poner una denuncia en la comisaría Después de la queja que realicé, recién pudieron atendernos la denuncia Estamos muy preocupados que como nuestro país En las comisarías que deberían de garantizar y atender No somos atendidas como ciudadanas Basta ya de tanto racismo Una discriminación que tienen con nosotras las mujeres indígenas Los pueblos indígenas No se olviden que gracias a las mujeres productoras, campesinas, indígenas Pueden comer, pueden tomar desayuno, pueden alimentarse Gracias a ellos Pero sin embargo, no son considerados como ciudadanas El trato que hemos recibido el día de ayer ¿Y tú qué opinas de este lamentable ataque racista Que recibió la Presidenta de Federación de Mujeres Campesinas Lourdes Huanca? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios Si eres nuevo en este canal No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para mantenerte siempre actualizados con noticias nacionales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Advertidas 1 tet評un lessen 1 2 2